Disculpa princesa, solo quiero convertir contigo No conozco una forma más o manera No es por donar bandera, pero me dirijo De la manera más delicada y que no duela Quiero darte las gracias primeramente No voy a llamarte zorra porque eso no va al caso Sé que intentas sacarme a golpes de tu mente Y dirás que un gran rapper acarició tus labios Era yo, era yo, ya no lo puedo cambiar Y es que pasaban las horas solo en el mismo lugar Sentado en esa esquina esperando a tu llegar La sonrisa de tu rostro te tendía a delatar Y reír y mirar, ya no te podía esquivar Hace más de cinco años sin volverme a enamorar Desde niños, desde adultos e ilusionar El gran trato que te di, nadie lo pudo tomar Me trataste como mierda, ahora debes aceptar Que no es fácil darte cuenta de tus propios errores Antes de confiar en mí, te decidiste alejar Con tu típica oración, no vendrán tiempos mejores Con tu típica oración, no vendrán tiempos mejores El tiempo sin ti, ahora vas a veloz Lo digo por experiencia, sin ti todo es mejor Es que vine a darme cuenta que el lobo feroz Se oculta tras la imprudencia del que gotia y el amor El cariño que te di desapareció Si buscaste de mi fama o del dinero se acabó Ahora en la que venga, obtendrán rotundo o no Por las malas experiencias que el chaval ya superó El chaval, aquel chico, lo conocen como Khan Relata las experiencias que ha vivido en un papel Te doy un consejo, no seas novio de una fan Solo ámate a ti mismo y a tu música, sé fiel El chaval, aquel chico, lo conocen como Khan Relata las experiencias que ha vivido en un papel Te doy un consejo, no seas novio de una fan Solo ámate a ti mismo y a tu música, sé fiel El chaval, aquel chico, lo conocen como Khan Relata las experiencias que ha vivido en un papel Te doy un consejo, no seas novio de una fans Solo amate a ti mismo y a tu música, sé fiel Gracias por ver el video